¿Cómo está? Buenas noches, nos encontramos aquí en el kilómetro 11,2 de la ruta Nube Sur. En este lugar un vehículo menor terminó volcado en el lugar. Único ocupante del vehículo, en este momento ya fue derivado por Samos hasta el hospital clínico. Un conductor lo hacía en estado de ebriedad. Carabineros está en el lugar, recordando el sitio del suceso, ya que ocurrió este volcamiento hace minutos atrás aquí en el sector de la ruta Nube Sur. Hablemos del kilómetro 11,2, exactamente kilómetro 11, algunas pertenencias se ven ahí. Ya vemos a personal de Carabineros en el lugar que está custodiando este lugar. El personal de la unidad de rescate también fue despachado hasta este lugar para poder atender a este paciente y entregarlo a personal del Samos quienes lo derivaron hasta el centro asistencial. Kilómetro 11,2 en donde se produjo este volcamiento hasta ahora de la noche aquí en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas. Mantenemos imagen en directo hasta ahora de la noche, Pingüino Multimedia, informando de lo que ocurrió este accidente de tránsito. Informo hasta ahora de la noche, Pingüino Multimedia.